¿Trajiste tus cartas de youtuber? Siempre las traigo, comenzá Convoco al bananero con una fuerza de 3 millones Y un poder oculto llamado ZAPE ¿Ah sí? Convoco a Grez con una fuerza de 18 millones Y su poder oculto, el contador Ok, empezamos fuertes Convoco a Auronplay con una fuerza de 29 millones Y un poder oculto llamado Abduzkan Toca usar a PewDiePie con una fuerza descomunal de 111 millones Y un poder oculto que es simplemente el GO ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa carta? Uso a Z India Con una fuerza de 156 millones Y un poder oculto llamado Suscriptores sospechosos Bueno, parece que es hora de usar varias cartas ¡Ay no! Uso todas las partes de MrBeast Para formar al youtuber supremo Con una fuerza de 163 millones Derrocando a cualquier carta existente Acabaste de pasarte el juego y ahora ¿qué sigue? No sé, esperar a que Benja Calero supera a MrBeast Ese Virgo con suerte a los 30 deja de disfrazarse de Pou